Música Balacera en Cerro Corado, Amatitlán, deja a dos hombres muertos. Mega operativo en tres departamentos del nororiente del país, allanan vivienda en busca de sicarios, armas y droga. Lluvia provoca crecida de ríos e inundaciones en municipios de Escuintla y Altaverapaz. Comisionado contra la corrupción se reúne con director de caminos para que rinda informes sobre la readecuación presupuestaria. Presidente de la República Alejandro Llamatey y ministra de Educación Claudia Ruiz entregan becas de inglés y tabletas electrónicas a graduandos. Comunidad Católica celebra a distancia San Judas Tadeo, patrono de las causas imposibles. Estudio revela que inmunidad de personas que sufrieron COVID-19 podría durar pocos meses. Continuemos con más información en las lluvias de las últimas horas han provocado estragos en diferentes puntos de Altaverapaz. Nos informa Walter Más. Buenas tardes, Walter, adelante. Las lluvias han provocado estragos en diferentes puntos del departamento de Altaverapaz. Uno de los municipios más afectados es Tactic, con viviendas inundadas y en zonas de riesgo. Por esa razón, decenas de familias fueron evacuadas y trasladadas de manera inmediata al salón municipal. Hacen la evacuación de familias en los siguientes lugares. Chamog 1, barrio Chamché, adyacente Chigacorral y caserío Joya Pansalché. Estos lugares pertenecen al municipio de Tactic, Altaverapaz. Como total fueron evacuadas 16 personas quienes son trasladadas al albergue temporal habilitado por la municipalidad de Tactic. Asimismo, se destacaron las tres unidades, las cuales son unidades 11.38, 8.43 y 11.25 de esta misma estación de bomberos, donde en apoyo estuvieron 13 elementos. Se logró la coordinación con la oficina de la mujer para los albergues y para poder hacer la evacuación de estas personas quienes en los lugares antes mencionados se encontraban en riesgo. Mientras tanto, en la ruta al Polochic por el kilómetro 206.5 cayó un árbol a consecuencia de las fuertes lluvias, el cual obstaculizó el paso vehicular y peatonal durante varias horas. En la labor de rescate y emergencia participaron bomberos voluntarios de la 82 Compañía y bomberos municipales departamentales de Tactic y de San Miguel Tucurú, respectivamente. Desde Altaverapaz, reportó Walter Más. Gracias, Walter, por brindarnos esta información. Y realmente la lluvia ha causado estragos en diferentes partes del país. A continuación, le tenemos un reporte. La aldea Santa Odilia, Nueva Concepción, Escuintla, fue escenario de un atasco. La constante lluvia inundó el paso generando que dos vehículos se quedaron atrapados en el lugar. De inmediato, pobladores ayudaron al conductor, quien afortunadamente salió ileso y rescató su automóvil. La aldea Santa Odilia, Nueva Concepción, Escuintla, y아. Durante horas de la noche y madrugada de este miércoles se registró una inundación que afectó a varias viviendas del caserío Tempisque Violetas Tasisco Santa Rosa, a consecuencia del desbordamiento del río Cártago. El cantón Chíjaco, Malta, Actica, Altavera Paz, también se vio afectado. 30 personas fueron evacuadas al albergue municipal de la localidad por daños provocados por las lluvias. Asimismo, el casco urbano del barrio El Esfuerzo, Pansosa, Altavera Paz, fue escenario de inundaciones. Autoridades de Conred se encuentran en el área para verificar y brindar el apoyo correspondiente a los afectados. Y la lluvia también ha provocado la crecida de varios ríos que, por cierto, ya han dañado viviendas. Tenemos también un reporte. El Servicio Hidrológico del Inciúme registra tres ríos crecidos de ocho que monitorean sus estaciones. Los ríos que han aumentado su caudal son los siguientes. Río Los Esclavos en Cuilapa, Santa Rosa. Su nivel actual es de 1.45 metros, cuando el nivel normal es entre 0.60 centímetros y 1.18 metros. Río La Pasión en Las Cruces Petén. Su nivel actual es de 5 metros con 5 centímetros. El caudal normal debería estar en el rango entre 1.03 metros y 3 metros. Río San Pedro en San Andrés Petén. El caudal normal está en el rango entre 1.03 metros y 3 metros. Río San Pedro en San Andrés Petén. Su nivel actual es de 2 metros con 20 centímetros, cuando su caudal promedio debería situarse entre 0.83 centímetros y 2 metros. Y más información, la Brigada de Rescate de Bomberos Voluntarios se encuentra en alerta por el crecimiento de ríos a nivel nacional. Hasta el momento se reportan daños en vivienda en algunos de ellos. Veamos el siguiente reporte. Dándole seguimiento al trabajo de bomberos voluntarios que realizan por las fuertes lluvias e inundaciones que han provocado el desbordamiento de ríos en Altávera Paz y así como en otros departamentos del país. Queremos dar a conocer que Bomberos Voluntarios a nivel nacional mantiene una alerta en la cual está monitoreando los diferentes ríos a nivel nacional y así mismo se han atendido varias emergencias en diferentes sectores, específicamente en el área de la costa sur y así mismo en la región norte, especialmente en Cobán, donde se ha inundado varias viviendas y así mismo se han hecho evacuaciones de diferentes personas. Este monitoreo es constante. Desde el fin de semana han incrementado los niveles de los ríos y se ha tenido que evacuar a varias familias, por lo que la asistencia necesaria de bomberos se está brindando y se sigue monitoreando cada uno de los lugares más afectados. Oscar, en Altávera Paz tuvieron un trabajo en horas de la noche. Así es, en horas de la noche y madrugada la 82 compañía con sede en Tactic destacó todas sus unidades, sus elementos, así mismo hacia el cantón Chicajorral, debido a que alrededor de 30 personas integrantes de varias familias se habían quedado atrapados debido a las lluvias que imperaban en el sector. Alrededor de las 16 horas inició la lluvia pertinente en este sector y no se calmaba. Esto hizo que el río se desbordara y así mismo se inundara en varias viviendas, por lo que se rescataron a estas personas. Posteriormente, de más de hora y media de trabajo, se llevó hacia el albergue temporal que fue habilitado en la Municipalidad de Tactic, Altávera Paz. No se reporta ninguna persona desaparecida ni ninguna persona lesionada. ¿La brigada de rescate está en apresto, Oscar? Así es, la brigada de rescate a nivel nacional cuenta con 13 diferentes lugares donde tienen elementos y ellos ya están en apresto. Para cualquier eventualidad, están revisando equipos y están realizando todo el tipo de monitoreo para poder salir a cualquier emergencia. Así mismo, en la región de Santa Rosa se sigue aún la búsqueda de un menor, el cual, según indican, está una presa. Ya la patrulla de la región también está realizando las labores desde el día domingo para poderlo localizar. También podemos mencionar que en el departamento de Escuintla existen varios desbordamientos de ríos que han tapado totalmente las carreteras, tal como lo puede usted observar a través de las imágenes. ¿Y qué decir de una persona que fue arrastrada por la corriente en Retaluleu, donde han sido localizados restos ya por parte de socorristas en ese sector? Estamos de regreso con más noticias de carácter nacional. El presidente de la República y la ministra de Educación brindaron tabletas electrónicas a Graduandos. Tenemos esta noticia. Empezamos a trabajar juntamente con el señor ministro de Desarrollo Social el poder crear las condiciones para estas becas. Y trabajamos arduamente con centro de gobierno en buscar cómo hacer posible que los estudiantes de diversificado también pudieran tener esta oportunidad, pero también una oportunidad vinculada a una estrategia que les permita tener una ocupación al salir de esta beca. Nos reunimos con el señor gerente, el doctor Dennis Rodas del INTECAP y trazamos este gran proyecto. Hoy es una realidad. Cuatro mil jóvenes van a tener esta oportunidad de recibir un proceso de formación en un idioma extranjero. Reciben una tablet que lleva el internet de acuerdo a las necesidades de la plataforma que está instalada para que no tengan ninguna dificultad en el manejo. Están ya listos y hemos cuidado con el señor gerente de INTECAP todo el tema de la formación a través del cuerpo especializado de maestros que van a atender este proceso con los estudiantes. Además de las becas de inglés que hoy ofrecemos para los estudiantes de la capital, también, señor presidente, están las 30 mil becas a disposición de todos los estudiantes del país, graduandos del sector público para poder especializarse en el área de atención a procesos en la nube. Hoy, los graduandos del año 2020 ven este sueño que de alguna manera construimos, lo ven hecho realidad al recibir estas becas y al recibir estos dispositivos. Hoy para mí es un verdadero gusto ayudar a escribir una nueva historia en la educación guatemalteca. Hoy, cuatro mil de los graduandos de este año, un poco más de 30 mil, es decir, casi la quinta parte, sexta parte de los graduandos, van a recibir una beca para aprender inglés. Esta vez serán sólo cuatro mil, pero lo van a recibir con una tablet y con el acceso a internet que nos asegure que ustedes tengan la posibilidad de aprender el idioma inglés para que puedan desempeñarse en un trabajo. Y hoy nos toca a nosotros, a través del impulso de esa recuperación económica y el proyecto de transformación económica del país, es generarlos en ustedes el conocimiento del idioma inglés para que podamos, trayendo inversión a Guatemala el próximo año, darles la oportunidad en que encuentren trabajo, porque nuestra gran responsabilidad es brindarle oportunidades a los que no la han tenido. Y hoy los jóvenes merecen esas oportunidades. Este es un paso más que da el gobierno de Guatemala para brindarle un soporte a toda la población, que no sólo ha sido afectada por la pandemia, sino que también ha sido afectada por las causas estructurales que le han dado origen a muchos de nuestros males sociales. La pobreza, la marginación y la exclusión social, la única forma de combatirles generando oportunidades, y una de esas oportunidades definitivamente es la educación, pero además de ello, la oportunidad de que puedan ustedes contar con los medios para salir adelante a través de un trabajo. Estamos de regreso con más información y este día la Iglesia Católica conmemora el día dedicado a San Judas Tadeo, que según la tradición es el abogado de las causas imposibles. Así es, y la celebración de San Judas Tadeo continúa, y es por eso que ahora le vamos a brindar a usted más datos importantes para que pueda conocer acerca de este santo y también de la celebración en sí. Esta es una tradición que se remonta desde el siglo XVII. Aquí en la parroquia tenemos una colección de todos los santos apóstoles, unas pinturas al óleo muy buenas, y pues San Judas forma parte de la colección. Sin embargo, tiene un cariño muy especial dentro de la tradición popular de nuestra Santa Madre Iglesia. San Judas Tadeo es conocido como el patrono de las causas imposibles. Y con esa tradición, con ese como deseo y confianza de que San Judas Tadeo es el patrono de las causas imposibles, desde el siglo XVII se viene celebrando en nuestra parroquia esta fe de un pueblo guatemalteco que sabe que Dios nunca lo deja solo, que él está presente, y que puede interceder ante San Judas, el gran amigo de Jesús, para encontrar consuelo, encontrar un oído de escucha, que le eche una mano en esos momentos difíciles. La devoción ciertamente que ha venido cambiando poco a poco. Hay que recordar que la fe está como circunscrita en la cultura de los pueblos. Entonces, hoy en día, durante los últimos 12 años con el padre Orlando, que es el párroco de acá del templo, la fe ha venido creciendo, se ha ordenado un poco más, la gente también ha encontrado más espacios para encontrarse con él, pero nosotros les queremos decir que como parroquia estamos rezando por ustedes, nos sentimos juntos, en medio de la distancia, en medio de la dispersión, somos comunidad. Debemos de saber que espiritualmente estamos unidos, que esto que vivimos es para nuestro bien, y les invitamos a que no pierdan la esperanza, a que nos agarremos de la fe en Dios, que pidamos a San Judas para que nos anime a seguir adelante, a seguirnos cuidando, a echarle ganas, y que el próximo año, si Dios lo permite, ya podamos tener en las calles toda la alegría que siempre se caracteriza, más en estos últimos 12 años, con una devoción que ha crecido, que ha estado un poco más ordenada, y que lo hemos celebrado con tantas multitudes, ¿verdad? Entonces Dios primero que el otro año podamos celebrarlo ya con las bancas llenas, ya con los corazones juntos acá, presencialmente, pero ahorita estamos unidos en la distancia.